Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y más con don José Mira nomás, aquí estamos haciendo unas hamburguesitas y unos elotitos asados Y como siempre amigos, mire también ahí está mi perrita Penny que siempre me acompaña en todos los videos Y aquí estamos haciendo estos elotitos, mira Van a ser elotitos al carbón, asaditos Recién sacados Bien fresquecitos, mira nomás Y las hamburguesas también, ya bien sazonadas Muchas gracias a todos mis suscriptores por suscribirse a mi canal, Cocinando y más con don José Y de todo un poco con don José Aquí estamos haciendo hamburguesitas y elotes asados en el patio Con mi perrita Penny, mirela Ahí anda buscando a ver que casa Aquí estamos en el patio y como ven hay muchas hojas Porque está bien seco, está más de 104 grados, aunque es tarde Miren el humo como da un efecto allá de nightclub Y ya que el sol ya está bajando, pero de temprano bien caliente Y todas las ramitas, mire y todas las hojas secas que se han caído aquí De este árbol y del otro árbol que está allá Este árbol es un árbol de nuez Ya limpiamos todas las nueces que estaban tiradas Pero ahora quedan todas las hojas, mira nomás Y el viento, está venteando Muchas gracias mis amigos Y ahí está mi perrita Penny Suscríbanse y denme like Y nos vemos en el próximo video Hamburguesitas con elotitos asados Val carbón Bye, bye